Bueno, voy a poner los cintos, no los mensajes. ¿Muchas máquinas? ¿Muchas máquinas? ¿Muchas máquinas? Vale, te confirmo un segundo. ¿Muchas máquinas? este es el ah, claro, no estoy espera, espera, no estoy emitiendo no estoy emitiendo esto porque no tengo calculada la ventana ahora sí ahora sí, bien, está bien ¿y tienes eso sincronizado? ¿por qué? ¿de tiempo? ahora, espera, te digo su tiempo Let's Air hay 24 son ahora hay 24, se ha adelantado se ha adelantado ¿esos son cuántos segundos? vale, y 25 venga, fuerte chin, chin no me he traído la cerveza, no, da igual ahí yo tengo que ir para el otro lado, ¿no? hay 26 justo, ¿no? venga gracias, el toque es el cual hola, buenas tardes ¡Gracias! Sí, sí. Ah, no, 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 no. Creo que no. Ah, estabas en la mesa todavía, ¿no? Vale, bueno. No sé yo. Recuerda, aquí no se calienta, ¿eh? Venga, vamos. Preparad los dos cuadernos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Igual sí que tengo que ir a por la cerveza, ¿eh? Jejejeje. Mmm. Ven. Hay que hacerlo. Fue más fría. Cuidadito hasta que calientas. Apay. Y... Así no llega la cerveza final del tramo, ¿eh? Sí. Y... Venga, me pongo la mesita para ser más pro. Vale. Thank you. Ahí, ahí. A verlo todo. Venga, va. Vamos, ¿eh? Hostias. 30. 20. 15. Vamos allá, ¿eh? Venga. Va. Vamos. Va. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. 20. Para derecha, seis. Derecha, seis. 50. Para frenar después del rasante. Para izquierda, uno. Para derecha, dos. Para derecha, uno. Derecha, dos. Diez. Para derecha, uno. Veo muy mal en mapa, pero bueno, me vale. Para derecha, tres. Para izquierda, tres. Derecha, tres. Para izquierda, tres. Ojo. Se cierra, dos. Para veinte, frenar fuerte en el puente. Pronto, para izquierda, dos. Frenar fuerte, pronto, para izquierda, dos. Derecha, dos. Para ojo, frenar pronto en el puente. Para derecha, uno. Derecha, uno. Diez. Para derecha, cuatro. Derecha, cuatro. Para izquierda, cuatro. Ojo, frenar fuerte. Para izquierda, dos. Se cierra, uno. Izquierda, dos. Se cierra, uno. 50. Cuidado, baches. Para izquierda, tres. Derecha, tres. Izquierda, cuatro. Ojo, los baches. Frenar pronto en el puente. Derecha, tres. Frenar en el puente, derecha, tres. Para derecha, cinco. Para izquierda, cuatro. Ojo, frenar fuerte. Se cierra, dos. Para derecha, dos. Larga. Para izquierda, tres. Izquierda, tres. Diez. Para izquierda, tres. Diez. Para izquierda, tres. 50, para ojo, frenar fuerte, derecha 1 Ojo, frenar fuerte, para derecha 1 10, para derecha 1 otra vez Para izquierda 3 Para derecha 3, ojo, frenar fuerte, izquierda 1 Izquierda 3, derecha 3, ojo, frenar fuerte, izquierda 1, se cierra Para derecha 1, se cierra Derecha 1, 10, para izquierda 3 Ojo, frenar pronto, para derecha 1 Ojo, frenar pronto, para derecha 1 10, para derecha 1, izquierda 2 Izquierda 1, derecha 1 20, para izquierda 4, perdón Derecha 1, 20, para izquierda 4 Para izquierda 6 Ojo, frenar pronto, derecha 3 Es que no veo muy bien el mapa, pero se va adelante un poco, ¿vale? Ojo, frenar fuerte, derecha 3 Ojo, frenar pronto, derecha 3 Otra vez Derecha 3, izquierda 3 No, 50, izquierda 3 Para izquierda 5, ojo Frenar fuerte, balas de paja, chican Para izquierda 5 Perdón, 100 para izquierda 5 Para derecha 5 Para ojo, frenar pronto, en pueblo, derecha 1 Derecha 1 Bajada, derecha 3 20 Para izquierda 1 Ojo, frenar pronto, puente izquierda 1 Izquierda 2, perdón, después 50 Ojo, frenar pronto, puente izquierda 2 En subida En subida, derecha 2 Para izquierda 5 Para derecha 6, en 20 Derecha 6, en puente 100 Ojo, derecha 5, en puente 150 Ching, ching 150 Para derecha 4 Ojo, frenar fuerte, izquierda 3 Derecha 4, ojo, frenar fuerte, izquierda 3 Izquierda 3 Izquierda 3 Para derecha 4 20 20 Para ojo, frenar pronto Derecha 3 Derecha 4 Frenar fuerte, para derecha 3 Se cierra 2 Para derecha 1 Cerrada en puente Que no es todavía, ¿no? Izquierda 3 Ojo, frenar pronto, izquierda 3 Derecha 4 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 4 Izquierda 3 Ojo, frenar fuerte En puente, en puente derecha 1 20 Para ojo, frenar pronto Derecha 1 Para 20 Derecha 4 Derecha 4 Ojo, frenar pronto Para derecha 3 Para ojo, frenar fuerte, izquierda 2 Ojo, frenar fuerte, izquierda 2 20 Para ojo, frenar fuerte, derecha 1 Se cierra 20 20 Para izquierda 3 Para ojo, frenar pronto, izquierda 1 Izquierda 3 Para izquierda 1 Para izquierda 4 En 20 Izquierda 4 Para derecha 3 Para izquierda 1 Derecha 3 Derecha 3 Para izquierda 1 Para derecha 3 10 Ojo, peligro Izquierda 1 Se cierra Ojo, frenar pronto, derecha 1 Para derecha 1 Para izquierda 1 En subida Para izquierda 3 20 Ojo, frenar pronto Enrasante, izquierda 1 Izquierda 1 Para derecha 4 Derecha 4 Para izquierda 3 Para derecha 2 Derecha 2 Ojo, frenar pronto Derecha 2 Seguido De frenar fuerte Izquierda 1 De derecha 3 De izquierda 4 Larga Para derecha 5 Ojo, frenar fuerte Izquierda 2 No Vete con cabeza No estoy ni haciendo chichines Derecha 1 Se cierra 20 Frenar en señal Derecha 2 Derecha 2 Para izquierda 3 Para derecha 3 Para izquierda 4 Ojo, frenar pronto Izquierda 2 Izquierda 2 Para derecha 2 Y para izquierda 2 después Y epa Izquierda 2 Para derecha 3 Para izquierda 2 Para ojo, frenar pronto Izquierda 1 Ojo, frenar pronto Izquierda 1 10 Para derecha 3 Izquierda 4 50 Derecha 5 Izquierda 6 Ojo, frenar pronto Rasante No me has llegado todavía, ¿no? Estás en izquierda 6 Ojo, frenar pronto Rasante Izquierda 3 Derecha 4 Derecha 4 Es esto, ¿no? Izquierda 3 Para izquierda 3 Salto Se abre 50 Para derecha 4 Ojo, frenar fuerte Balas de paja Balas de paja Chicán por la izquierda Ojo, frenar fuerte Y Izquierda a derecha 50 Ojo, frenar pronto Derecha 1 Cruce Ojo, frenar pronto Derecha 1 Cruce Cruce A derecha Izquierda 3 50 Derecha 4 No empieces, ¿eh? Vamos a hacerlo bien, coño Izquierda 3 Para derecha 4 Larga 150 Derecha 4 Larga 150 Chin, chin Se me acaba aquí la vida No hay más Ojo, frenar pronto Para izquierda 3 Para 20 Ojo, frenar pronto Derecha 1 Para 20 Derecha 3 Derecha 3 Izquierda 2 Izquierda 2 Derecha 2 En 10 Izquierda 2 En 10 Ten cuidado No desbolquete Izquierda 2 Ojo, frenar pronto Derecha 1 Ojo, frenar pronto Derecha 1 10 Para izquierda 4 Larga Para derecha 3 Suavecito No pasa nada Para derecha 3 20 Para izquierda 4 Se cierra 3 Ojo, frenar pronto Para izquierda 1 Se cierra 3 Ojo, frenar pronto Para izquierda 1 20 Para frenar A la derecha 2 Para derecha 2 Otra vez Para izquierda 3 Larga Para derecha 3 Para derecha 3 Otra vez 20 Para ojo, frenar en bajada Izquierda 3 Ojo, frenar en bajada Para izquierda 3 Esta es la de siempre Para derecha 2 Para izquierda 2 Lo que he hecho ha sido saltarme una nota y a tomar por culo Izquierda 2 Larga 10 Frenar fuerte Izquierda 1 No pasa nada Izquierda 1 Izquierda 2 Ojo, frenar fuerte Izquierda 1 Para derecha 1 Se cierra Derecha 1 Se cierra Vamos, vamos, vamos Para derecha 3 Derecha 3 Izquierda 4 Larga 20 Ojo, frenar pronto Derecha 2 Muro Ojo Frenar pronto Derecha 2 Muro Ojo Para derecha 1 Ojo Frenar fuerte Para izquierda 1 Dale chicha Izquierda 1 Para derecha 3 Para derecha 2 Para izquierda 4 Larga Derecha 2 Para izquierda 4 Larga Ojo, frenar fuerte Para izquierda 2 Para ojo, frenar fuerte Derecha 1 Ojo, frenar fuerte Derecha 1 Para izquierda 2 Para izquierda 2 Larga Se abre a 3 Se abre Ojo, frenar fuerte En bajada Cambiamos de cuaderno Izquierda 1 Ojo, frenar fuerte Izquierda 1 Para ojo, frenar fuerte Derecha 1 Ojo, frenar fuerte Derecha 1 10 10 Para izquierda 3 Derecha 3 Izquierda 3 Después Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 2 Se abre 20 Ojo, frenar fuerte Para derecha 1 Vamos, vamos, vamos Derecha 1 Se cierra Para izquierda 1 Para derecha 1 Para derecha 1 Derecha 1 Para izquierda 1 Larga Para derecha 4 Ojo, frenar fuerte Izquierda 1 Larga Para derecha 3 Para izquierda 2 Izquierda 2 Para derecha 4 Ojo, frenar fuerte En el puente Izquierda 1 Ojo, frenar fuerte En el puente Izquierda 1 20 Para izquierda 3 Para ojo, frenar fuerte Izquierda 2 Se cierra Izquierda 2 Para derecha 2 Para izquierda 2 Izquierda 1 No, me estoy adelantando Derecha 2 Para izquierda 1 ¿Cómo que meta? Esa es izquierda 6 Ya, no jodas Pues anda que no me he saltado pocas Vamos Buena ahí ¿Qué tiempos hay? Mierda Quito el chat Coño Vamos a quitar el chat Del puto móvil Este río Gracias Tranco Chin chin ¿Cómo tengo que ir a por cerveza? No tengo cerveza Buena 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 No lo sé Espérate Lo miro en el PC Lo miro en el PC La retransmisión Tienen que tener Las estas ¿No? El time Light timing ¿No? Light timing Estamos en El eje 1 No El eje 1 ¿No? ¿Eh? De momento Primeros A Manuel Jesús Mayor Le hemos pasado A José Domínguez Antonio Nerespreira Y Torleza No sé Por qué lo pone mal 8 segundos Nos están felicitando Ok ¿Rancar? ¿Para dónde estamos? Voy a por birra Venga va Pero vamos a seguir entrenando este ¿No? Hasta que no tendremos otro ¿O qué vamos a hacer? Por eso Ay 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 Espérate Voy a por birra Ahora vengo ¿Qué vamos a hacer? Gracias. 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 Tiene alto el cable, liado por todos lados. El aso retirado, dicen por ahí. Salso, colega, Salso, no sé, retirado, han puesto por ahí. Ahora ha hecho super rally ya, pues bien, se estrena tú en Cataluña. Ya, no pasa nada, churra. Una vez y sale bien, otra vez no. Sí, has hecho un timpaz, a ver qué hacen estos. Dale, te cagas. Te llega la chofa, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque, madre mía. Párate un segundo, coño. Aquí no pasa nada porque te pares. Párate a un ladito. Ya, sudas la hostia, panazo. Tan pasada. Ha estado bien, ha estado bien. Tú mejor, ¿eh? Tú mejor. No te has ronchado, no te ha salido ningún árbol, no nos hemos comido nada, está de lujo. Un medio saltito que te has dado en una que has cortado, que he visto, ¿no? Creo. No, yo no lo he visto porque estaba mirando notas. Tío, las gomas sufren, ¿eh? Vale. Que se ha quedado sin chofas, dice. En el enlace dice que se ha quedado tirado, porque se le vio pasar por meta. Atención, detecta, detenga el vehículo. Fin del enlace, sí. Venga, buena. Buena, buena, buena. Muy buena, tío. Hasta que te cagas. No puedes quedar en el server, ¿no? Tienes por qué irte. Para ver sus tiempos. Venga, vamos a ver. Venga, ya de nuevo. Veamos otra vez. Venga, vamos.